Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a mostrar algunos productos de la marca Betterwear. Esta marca se dedica básicamente a hacer productos para el hogar. Son productos que nos ayudan a facilitar algunas actividades de la casa o bien que nos sirven para organizar algunas cosas de la casa. El fin de este video es enseñarles lo que yo he comprado y si me ha funcionado o no. Qué tantas relaciones existen entre la parte de la calidad y el precio y si realmente yo lo recomiendo comprar o no. Es básicamente para que ustedes sepan mi experiencia con los productos que yo tengo y de esta forma ustedes puedan saber si es bueno comprarlo o si conviene comprarlo o no. En este video les voy a platicar sobre los otros productos que yo compré. Los productos que compré son el organique refri, la tabla chef y la esponja extensible. Cada uno de estos con un distinto propósito pero que a mi parecer iban a ser muy útiles en mi día a día. Vamos a comenzar con el más sencillo de todos desde mi perspectiva que es la esponja extensible. Esta básicamente nos sirve para lavar termos, van a estar viendo algunas imágenes relacionadas. Y la ventaja de este es que tiene como un extensible que nos sirve para hacer la esponja más alta o más pequeña. También cuenta como con un seguro que nos sirve para que esta se quede atorada, por así decirlo, para que ya no haga este juego. Entonces cuando nosotros activamos el seguro ya no se puede subir ni bajar, queda completamente fija. En mi caso yo tengo con ella más o menos como dos meses, hasta ese momento no tengo ningún problema. Incluso la esponja está todavía en buen estado, no se ve gastada aún. Como pueden darse cuenta la esponja aún está en excelente estado diría yo. No está manchada, no está partida, no está rota ni nada. En el catálogo nos hace énfasis en que esta esponja es ideal para termos o vasos muy hondos en los que no podemos meter la mano y lavar el vaso. En esos casos debemos utilizar esta esponja la cual nos ayudará bastante para poder lavarlos. La única desventaja que le veo es que una vez que uno mete la esponja y la saca, al momento de sacarla como que salpica un poco, pero bueno la verdad es que era de esperarse. Yo la recomendaría para personas que tienen muchos termos o bien para personas que tienen un bebé en casa y que utilizan mamilas, esta es ideal para lavar las mamilas. Sin embargo también cabe mencionar que al ser todo de esponja hay algunas manchas que no logra quitarlas. Entonces ahí sería más ideal comprar una de estas pero que tenga cerdas. En conclusión, en la relación costo-beneficio o calidad-precio, yo sí lo recomendaría comprar. Ya te expliqué que para personas que tengan muchos termos o vasos hondos en casa. Sin embargo, si tú no tienes de esos vasos o crees que no pueda quitarle la suciedad a tus vasos, pues bueno, entonces te recomendaría que mejor compraras uno de cerdas. El siguiente producto del que les voy a hablar es el organirefri. Esto básicamente es un portaalimentos para el refrigerador que nos ayuda, como bien dice su nombre, a organizar todo lo que tenemos en el refrigerador. Si tú eres de esas personas que batalla un poco con el espacio en tu refri y llega un punto en el que ya no puedes meter más comida, más alimentos, más bebidas, pues bueno, este es ideal para ti. Como podemos ver, cuenta con tres compartimentos y en cada uno de ellos puedes meter cosas para almacenarlas. Ahora, no es necesario que tengan los tres en el refri. Puedes tener, por ejemplo, nada más uno o si lo prefieres puedes tener dos. La ventaja de esto es que es desarmable y como ya dije, no es necesario que tengan los tres en el refri. El de hasta abajo, por ejemplo, es el más hondo de todos y probablemente sea el que más nos sirva para guardar alimentos. Los dos de arriba están un poco más delgados, aunque no por eso cumplen o dejan de hacer su función. En cuanto al material, es un material plástico, es plástico totalmente. Es algo resistente, no lo definiría como el material, no lo definiría como el plástico más resistente. Sin embargo, tampoco es el plástico más delgado. Si es un plástico que sientes que va a durar, si lo cuidas, si va a durar, si se te cae, probablemente no se rompa. Si se te cae muchas veces, probablemente sí se rompa. Esto ya resulta, pero no también por un mes y medio o dos meses. La realidad es que sí funciona, sí mantiene los alimentos en buen estado, sí es de buen tamaño y sí nos ayuda a organizar el refri. Ahora, en cuanto a la relación del costo y el beneficio, no estoy seguro de que tan bueno sea gastar $179 pesos, $180 pesos, que fue lo que yo pagué, por recibir los tres pedazos de plástico. Por ese precio, probablemente pude haber comprado muchos toppers de oferta, obviamente. Pero la realidad es que el plus que te da esto, es que el diseño hace que se vea bien organizado y el tamaño es aceptable. Vamos con el último producto, esta es la tabla chef, o bueno, es una tabla para picar. Es una tabla de plástico, totalmente hecha en plástico, con diferentes materiales. Por ejemplo, esta parte de aquí es una parte gomosa, que se siente pues suave, por así decirlo. Pero esta parte de aquí es plástico totalmente. La tabla se siente pesada, se siente de buen material. No parece que si se te cae se vaya a romper, no parece que te vaya a durar un mes o dos meses. Como podemos ver, aquí cuenta con unos piquitos, que sirve para que aquí pongas tu carne y de esta forma lo puedas ir cortando. Y del otro lado es totalmente lisa. Con esta tabla tenemos una utilidad, con esta parte de aquí, que es como un hueco, como pueden observarlo. Una vez que ya picamos lo que vayamos a picar, lo echamos aquí y la ventaja es que esta parte es desmontable. Una vez que tienes aquí lo que ya picaste, es mucho más fácil echarlo en un recipiente. A mi parecer es una utilidad más diferenciadora en cuanto a este producto. Ya que, al menos en mi caso, nunca había visto una tabla que pudiera hacer esto o que tuviera esta funcionalidad. Ahora, en cuanto a la relación de costo-beneficio, yo esta sí la recomiendo comprar. Considero que por lo que cuesta, sí es lo que vale. Sí vale la pena gastar en un producto como este. No tanto ni siquiera por la funcionalidad, no tanto ni siquiera porque puedas quitarle esta parte. Porque sí, es una buena función, es bueno que sea tan práctico. Pero, desde mi punto de vista, el factor más importante es el hecho de la durabilidad. Ya que como expliqué, no parece un producto barato. Así que considero que es un buen gasto para el largo plazo. Ya que probablemente si compras esta tabla, no vayas a tener que comprar en muchos años. El único punto malo que podemos encontrarle, es que bueno, después del uso, después de haberlo usado ya algún tiempo, la tabla se empieza como a rayar. Pero también tengamos en cuenta que esto es debido al filo de los cuchillos. Obviamente, si eres una persona que la voy a utilizar muy seguido, no esperes que te vaya a durar completamente lisa por mucho tiempo. También hay que ser conscientes de esa parte. En mi caso, yo la utilizo, pero no es un uso constante y no es un uso de todos los días. Y sobre todo, no es un uso rudo. En conclusión de que te va a durar, te va a durar. Pero la parte lisa dependerá enteramente de que tanto la cuides y que tanto la uses. Si te gustaría que yo siguiera trayendo este tipo de videos donde reseño algunos productos de Betterwear, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Si tienes dudas sobre uno en especial, por favor, coméntalo y haré lo posible por comprarlo, probarlo y luego reseñarlo. Si eres nuevo por aquí, te pido que te suscribas al canal, que le des like al video. Y hasta la vez que yo soy César, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!